Música Qué bonito es poder comprobar que Dios ha estado grande con nosotros Y por eso estamos contentos, alegres, como dice muy bien el Salmo Y es que el próximo 12 de octubre estaremos celebrando 95 años de la fundación de la diócesis Quizás a nosotros nos parecen muchos años Pero cuando uno se compara con las iglesias milenarias de Europa y de otras partes del mundo Pues nos damos cuenta de que todavía somos una iglesia muy joven Una iglesia que está empezando a dar sus primeros frutos Y nos empezamos a preparar también para los 100 años Yo quiero invitarlos a todos ustedes a que en estos días demos gracias a Dios Por este don maravilloso que nos ha dado El de tener esta diócesis de San Cristóbal con sus grandes riquezas La fe del pueblo, la decisión también de los laicos de seguir trabajando por el reino de Dios Y el número inmenso de vocaciones y de sacerdotes que se han producido en estos 95 y años anteriores también Antes de ser diócesis Que la Virgen del Rosario que es la patrona de la diócesis Es la misma Virgen de la Consolación y el Santo Cristo de la Grita Nos sigan acompañando en nuestro caminar Para que viendo hacia el futuro Nosotros podamos seguir teniendo aquí en San Cristóbal Y desde San Cristóbal para el mundo Una iglesia viva Una iglesia que se renueva en espíritu y verdad Una iglesia que se renueva en espíritu y verdad Una iglesia que se renueva en espíritu y verdad Una iglesia que se renueva en espíritu y verdad